¿Quieres jugar un juego? No, así no era. ¡Soy Batman! Bueno, ya caché como sea cierta tontera. Con el control. Y después... ¡Oh, oh! ¡Subir! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cagué de nuevo! ¡Cagué de nuevo! ¿Qué hago? ¡Eres tú aquel que he estado buscando, detective! ¡Aquel que me sucederá! ¡What the fuck! ¡Kakarru! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡What the fuck! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, ya saben, tienes que seguir este camino. Así es más sencillo. Veo que tu cuerpo se debilita. Tienes que llegar antes de que se... La pequeña cantidad que te he permitido beber. Solo te mantendrá con vida unas pocas, pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, fuck! es hora de enfrentarte a mi persona completa este desafío final y la sangre de un demonio te dará el don de la vida eterna combate épico hola my god has hecho bien detective ahora ven buscarme y a cobrar tu recompensa hello donde esta Dalia hola hola mamita hola mamita como esta mamita lo has conseguido parece sorprendida claro que no nunca perdí la fe donde estarás tengo que verla enseguida se me acaba el tiempo tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta rezo para que los espíritus sean bondadosos se viene loco rasal padre bienvenido detective es hora de tu desafío final mátame ocupa mi puesto como cabeza del demonio es tuya hasta que se muere jamás mátame ni siquiera a ti ¿que? me has mentido tengo una muestra de la sangre de tu padre esta era la única forma me has mentido permíteme que te ayude usa mi espada cogerla es toda tuya no y esa es tu respuesta final ja 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 no no ¡Noooooo! ¡Science! Ahora, solo uno de los dos puede salir. Con vida, eso habrá que dar. ¡Aaah! 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 ¡Noooooo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad Somos demasiado numerosos Tenías que haberte unido a nosotros Somos una legión Tenías que haberte unido a nosotros ¿Por qué no me hace daño? ¡Oh, quiero avergir! ¡Joder, Joan! ¡Contempla el verdadero poder de mi fosa de Áfaro! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Contempla eléctrica! ¡Oh! ¡Contempla eléctrica! ¡Wow! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Mueven! ¡Rin! ¡Vete! ¡Never! ¡Jobos! Estamos destinados a gobernar esta tierra. Despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío, tendrás que morir. ¡No podéis vencernos! ¡Oye! ¡No podéis vencernos! ¡No podéis derrotarnos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos demasiado números! ¡Ah, ya! ¡Un solo Batman! ¡No podéis vencernos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, debe ser lo mismo, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, bueno, no sé si va a ser esta parte! ¡Somos una legión! ¡No podéis derrotarnos! ¡No, no, no! ¡Fuck you people! ¡Tenías que haber que unir! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Papagado! ¡Oh, fuck! ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Ey, que bueno! ¡Ey, que bueno! Por eso... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, me reteneré! ¡Barrantado! ¡A sufrir! ¡Ey! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡We should do it! No podéis derrotar ¿Qué estoy haciendo? Vamos Tira la huella Vamos Oh fuck Ahí sí Vamos Ahí está 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 Oh Oh ¿Qué estás haciendo? Escúchame detective Y escúchame bien Tú me matarás Y liderarás la liga de los asesinos Porque si no te unes a nosotros Mataré a la única persona que has amado Esto no formaba parte del plan Oye, oye, y Selina Y Selina What? No 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 Va a estar invertido Va a tener un remoto programado que da vueltas sobre sí mismo para golpear al enemigo por detrás Hazlo Ok Ok Tarmenta de arena Oh, loco Oh Oh, ah, está extrayendo sangre Eh, eh Vive Deberías haberme matado Sí, debería ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? Y tú Me has mentido Creía que me amabas Creía que querías unirte a nuestra cruzada Talía, yo No Los dos sois tal pero bueno Oh 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 Te veo viejo, Ras ¿Qué está pasando de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces He vivido 600 años Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más Cada vez que entro en la fosa Tengo miedo de cómo saldré La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente Piénsalo Si tu fosa cae en malas manos Serás incapaz de detener siglos de destrucción Es tu oportunidad de redimirte, Ras Suspende tu cruzada O volveré a por ti Oh Concha de maría Uy, sí, cuánto he grabado Bueno, he grabado tanto y ya se me ha acabado la batería Eh, bueno, siento, decepcionarte Eh, ¿voy a grabar otro día? Voy a cargar la batería de nuevo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus ojos Tienen su base debajo de Arkham City Y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro Lleva siglos usándolo Y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso Hasta que ha podido resurgir de entre los nuevos Dejemos que termine el diálogo ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado Una pequeña dosis parece curar casi todos los males Pero hasta una dosis tan pequeña Tiene efectos secundarios muy nocivos Tantos años tomando Ha vuelto loco a Ras ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales Ras quería convencerme para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar más esa tecnología, Lázaro Le he dicho que cierre su fosa ¿Y crees que lo hará? Lo dudo Ras es un adicto a la fosa Le he dado una oportunidad de superar esa adicción O volveré para hacerlo yo mismo ¿Te ha dado Robin esa muestra de sangre? Sí, está en el hospital de Gotham Aquello es una locura, te paso Hola Barb, como me alegro de oír tu voz Soy yo, ¿qué está pasando por ahí? Bruce, esto va mal El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados Hay casi 50 en el Mercy Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad He hecho una simulación La sangre del Joker Podría haber infectado dos mil personas por la mañana Las primeras muertes se producirían al poco tiempo Bruce, la cura ¿La tienes? Estoy volviendo para ver a Friss Con suerte, la muestra de sangre que le he extraído a Ras Completará la fórmula de la cura Espero que tengas razón Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Amén Gracias por ver el video.